Ok, en esta ocasión una Chef 2 a la cual hicimos mantenimiento completo y una Breed, pero hicimos un Brake en este momento, miren como está esta motocicleta, está divino, vengan a ver, vamos por acá, bueno, tenemos por acá una bobina Mini Racing, segundo le pusimos un cable, bueno la bobina viene con su respectivo cable de competencia, cambiamos de capuchón, una bujía denso iridio, de primera calidad, segunda cuestión, miren, cambiamos el carburador y la base, de carburador para que tenía la motocicleta, le hicimos una Breed, tiene un carburador actualmente 32 milímetros de diafragma, tercera cuestión, filtro de aire UNI, entonces, esta motocicleta está espectacular, cuarta cuestión, siempre que modificamos cualquier tipo de motor, muy pendiente en el aceite, que aceite yo recomiendo para los Chef 2 o para el PDM de los motores chinos, un 20 a 50, más aditivo de Ester y estabilizador aceite, eso, por una parte, ahí, miren que tenemos por acá, hasta la mezcla de combustible de nuestro motor, cuatro tiempos, le vamos a poner unos, una onza, once y media por cada tanqueada, de aceite, dos tiempos, para la mezcla, sí, para motores dos tiempos, en este caso de Strawberry, que nos ayuda a esto, mantener una mejor lubricación en nuestros motores, cuatro tiempos, y que tenga un aroma, esa gasolina a Strawberry, vengan a ver por acá, vamos a prender la moto, ponemos contacto, como siempre digo, solo con el botón, si, se prende la moto, vamos nuevamente, para que vean que no es truco de cámara, si, prende, es espectacular, disculpen mis manos, están negritas, pero, es por el trabajo, miren la moto, completamente estable, ralentí estable, todo sereno, pero miren, al rato de acelerar, esta moto, si que tiene power, vamos a ver, 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 vamos